¿Cómo les va? Muy buenas noches. Las inclemencias del tiempo del fin de semana hicieron que se suspenda la fecha de la Liga de Fútbol Regional del Sud. Se jugó solamente un partido, acá en Villa Constitución, partido que había sido adelantado entre Riberas del Paraná y Central Argentino de Figuera. Ese partido terminó empatado 1 a 1, con goles de Facundo Pereira para Riberas y Franco Micheletti para Central Argentino de Figuera. La fecha suspendida quedó reprogramada de la siguiente manera. Figuerencia y Unión van a jugar mañana miércoles a las 18 horas la Primera División. Mariano Moreno de Coronel Bogado y Talleres de Arroyo Seco a las 20 horas. Atleti Club de Arroyo Seco y Libertad de General Lagos, 20-30 horas. El jueves se van a disputar 3 partidos. El Clásico de Empalme, en la cancha de Empalme Central, el local con Atlético, van a jugar a las 15.30. Social y Deportivo Alvear con Independiente a las 17 horas y mismo horario en Pueblo Ester entre Juventud Unida y el Club Atlético por venir Talleres. Reprogramación de la tercera fecha de la Liga de Fútbol Regional del Sur. Otro tema, el Club Atlético por venir Talleres comunica al público en general que hasta el día viernes 30 de junio, a la hora 19.30, al presentar su solicitud de ingreso, solo deberá abonar el valor de la cuota mensual vigente más el importe del carnet. A partir del 1 de julio de este año, deberá abonar en concepto de adelanto el importe de 12 cuotas más el valor del carnet. Esto es para todos aquellos que deseen asociarse al Club Atlético por venir Talleres. Nos metemos en el básquetbol porque comenzó el campeonato de la Asociación Nicoleña. Nos vamos al gimnasio del Club Riveras del Paraná. Allí, por la zona A2, Riveras del Paraná le ganó 65 a 63 en un emocionante partido a Somisa B. También jugó Zacachispas. Mañana nos vamos a estar dedicando a lo que sucedió en Zacachispas en su victoria frente a Santa María de Sánchez, equipo debutante en la Asociación Nicoleña de Básquetbol. Pero ahora lo que nos ocupa es lo que estamos viendo. El partido, la victoria de Riveras del Paraná por 65 a 63 sobre Somisa B. Riveras del Paraná con un nuevo técnico, con Daniel Rodríguez, tuvo este plantel Guillermo Grossi, Ismael Nón Barasco, Santiago Ibarra, Joaquín Cide, Leonardo García, Juan Manuel Ciudad, Jiman, Vicente D'Amico, Damián Mendoza, Álvaro Godoy, Enzo Godoy, Matías Bastonero y Valentín Castelo. Como les dije, Daniel Rodríguez, el director técnico. Estos equipos están jugando la zona A2 y allí están Zacachispas, Santa María, Riveras, Somisa B y Don Bosco que tuvo fecha libre. Mientras que la zona A1 la integran los equipos que lograron la mejor clasificación en la temporada 2016, allí están los dos equipos de regatas, regatas A, regatas B, Belgrano, La Emilia, Somisa, A y defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Este último por haber logrado el ascenso de la A2 a la A1. El ascenso se logra en este certamen que están jugando la zona A2. Quien gana este certamen, quien sale campeón, logra el ascenso para jugar en la segunda parte del año en la zona A1. Acá estamos viendo la victoria de Riveras del Paraná por 65 a 63 con una conversión sobre la hora de Valentín Castelo para darle la victoria a Riveras del Paraná. Aprovechando nuestra visita allí a Riveras y para ver cómo está el panorama del básquetbol de Riveras del Paraná en todas sus categorías. Hablamos con uno de los integrantes de la comisión de básquetbol, me refiero a Luciano Valenti. Con respecto a los cambios, es un cambio muy radical. No es un cambio dentro de lo que es la estructura del básquet nicoleño. Salimos por fuera de la estructura de lo que es el básquet nicoleño, de los técnicos que están dando vueltas por todos los equipos del básquet nicoleño y como vos decís, traemos un experimentado. Las expectativas son un proyecto a tres años. Las chances de ver los resultados no son a corto plazo. No trabajamos a corto plazo para obtener un resultado en función a un campeonato o nada. Trabajamos en pos de la mejora continua del fundamento, de lo técnico y posicionar al básquet de acá a unos años en el lugar que tendríamos que haber estado con los otros procesos, que no fueron malos, pero no se vieron plasmados en lo técnico. La formación intentando siempre formar personas. Nosotros siempre nos revitimos al último éxito de Rivera, que fue un proceso de tres años, tres años y medio, con gente muy comprometida, con gente muy capacitada y con muchas ganas de revertir una situación que era que el básquet de Rivera no tenía primera. Bueno, a través del esfuerzo, de los bailenes, de los resultados, se dio un campeonato. Bueno, proyectamos lo mismo. Un trabajo a tres años, con gente muy seria, con gente que viene del profesionalismo, que no es poco. La idea es gestionar, enseñar y proyectar a profesionales de los amateurs. Mirá, las expectativas con respecto a la evaluación de un trabajo es un día a día. Siendo que cuando vos no tenés necesidad de resultados, la evaluación pasa por otro lado. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con un formador muy reconocido a nivel nacional, que se llama Ricardo Bojanich, que si Dios quiere nos va a estar dando una mano a corto plazo. Y él nos dijo que un proyecto se evalúa en resultados a partir de los dos años y medio. Y bueno, nosotros tenemos ese tiempo, tenemos la espalda suficiente como para bancarlos en este proyecto, porque los resultados son parte del juego, y mientras más resultados positivos, se va a ver mejor la estructura. Pero si viene el resultado negativo, no va a haber problema, no asemella a la estructura, y vamos a seguir trabajando, como lo estamos haciendo hasta ahora, para fortalecer sobre todo el aspecto técnico, el aspecto humano de todos nuestros jugadores. Creo que esa es la parte más importante. Lucho, Rivera trascendió los límites de la nicoleña yendo a la provincia, jugando torneos provinciales en los últimos tiempos. Con otras palabras y con otros conceptos, creo que me estás diciendo que este proyecto llevaría a Rivera a trascender no solamente la liga nicoleña y la provincia de Buenos Aires, sino ir para otros sectores. Sí, definitivamente sí. Como meta o como objetivo en este año calendario, tenemos que duplicar la cantidad de juegos, la cantidad de partidos que tenemos oficiales y no oficiales, que es lo más importante. Bien, y para cerrar, no deja de ser un placer ver a ese que está allí con la camiseta número 9, ahí lo vemos, a He-Man, que no solamente es lo que aporta para los chicos, para los que se suman, sino para nosotros, para los que estamos afuera, que venimos a cubrir y muchos que vienen a ver y pagan una entrada, un lujo volver a ver a He-Man en la primera, ¿no? Y, básicamente, a mí se me pone la piel de gallina. ¿Cómo fuiste compañero? Básicamente, las estructuras se sostienen con gente como esta, que trasciende el tiempo y que trasciende un montón de cosas, porque lo que ama es el basque y la camiseta. Aparte de ser un excelentísimo jugador, es una excelente persona.